El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. El siguiente programa está patrocinado por el Banco de Bogotá, un banco que celebra hacer las cosas juntos, porque juntos hacemos cosas increíbles. A esta hora, dos profesionales de la comunicación en la radio colombiana. Fernando Rincón Che y Rocío Adriana Páez en el Magazine de la Radio, unidos a un talentoso equipo investigativo. Sí, las tasas de interés van a bajar para la compra de vivienda, pero ojo, la vivienda que vale más de 100 millones de pesos. Para que la gente tenga mucho más conocimiento del e-commerce, pueda comprar a través de él sin moverse de la casa. Periodismo responsable, presente en los medios audiovisuales, que convoca a líderes y empresarios en torno a diálogos sobre entretenidas temáticas dentro de un enfoque de credibilidad, opinión y conocimiento. Pues es la buena noticia de las gestiones que hemos venido realizando para estar más cerca de ustedes y acompañarlos desde más temprano. El Magazine de la Radio Esta es la más grande e influyente vitrina empresarial de Latinoamérica, con premios y sorpresas para sus oyentes. Con cobertura nacional, originando en el Dial 930 AM de La Voz de Bogotá. Y para el mundo en Internet, a través de www.pernoticias.com Presentamos la nueva propuesta periodística para los medios de hoy. Los estaremos acompañando desde las 12 del día, con el mejor entretenimiento del fin de semana. El Magazine de la Radio Definitivamente, talento en radio. Amables oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión del Magazine de la Radio, correspondiente a este día, hoy sábado 15 de julio del año 2017. Les saludamos en la banda sonora, en la producción digital, el señor Germán Gómez. La dirección general es de nuestro Dios, el que nos permite una vez más compartir estos micrófonos con alegría, paz y amor. Consagrándonos en la presentación de la información precisa, oportuna y veraz. Subdirección general, Rocío Adriana Fáez. Periodistas en acción, Juan Carlos Montes, Andrés Méndez. Desde la capital de la República les anuncia este amigo de ustedes, Fernando Rinconche, de la Asociación Colombiana de Periodistas, Acopebe. Para presentarles noticias positivas, temas de entretención para usted y su familia, aquí en los 9.30 de La Voz de Bogotá. Emisora básica de la cadena Todelar de Colombia. En Colombia y Panamá es la misma hora, las 12.03 minutos. En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador siempre debe ser de color azul. Un mensaje de gas natural penosa, vigilado o super servicios. Los mejores tratamientos para la belleza, descúbrelos con los profesionales de la medicina estética especializada, Sergio Rada. PBX 485-5151 Flota la Macarena, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Ingresa a www.flotalamacarena.com y descubre nuestros itinerarios. La oportunidad de tener unas increíbles vacaciones en México ahora es posible en Vacacionante.com Vive la experiencia en Vacacionante.com Activa ya tu plan Full Hogar de Movistar y disfruta los primeros dos meses gratis. Elige desenredarte, elige todo. Movistar Con el apoyo de la Cruz Roja Internacional World Vision, capacitó en USME a 60 líderes comunitarios en temas alusivos a derechos humanos, especialmente los de la niñez. Queremos que todos sean garantes de entornos libres de violencia para los niños y niñas. Garantizar salud y bienestar, educación de calidad y otros derechos a la niñez es prioridad para que Colombia siga respondiendo a los objetivos del desarrollo sostenible ODS. World Vision, en cooperación con la Cruz Roja Internacional, se ha puesto la camiseta para movilizar a las comunidades en varias regiones del país en torno a esta causa. Nos escuchan en todo el mundo a través de la web en www.ferrnoticias.com y en todelar.com slash lavozdebogotá. Saludamos a audiencias del Chocó, Casanare, Cali, Amazonas, Costa Pacífica, Huila y a nuestros vecinos de Panamá. La señal llega con tremenda nitidez. ¿Sí pudiste retirar, amor? Sí, y también consulté el saldo. ¿Y adivina qué? Tengo más plata de lo que pensaba. ¿Por qué será? Amor, es que tener tu nómina en BBVA te cuesta cero pesos. Es cierto. Con BBVA tener tu nómina te cuesta cero pesos. No pagas cuota de manejo y no te cobramos los retiros en nuestros cajeros. Abrir tu nómina en BBVA es una elección que vale la pena. En BBVA queremos hacer tu vida más sencilla. BBVA. ¡Adelante! BBVA, Colombia Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El BBVA. ¡Adelante! Presenta los indicadores económicos.